Música Bien amigos, pues bueno, así está la plaza de mi pueblo Plenas fiestas del 20 de noviembre, vean nada más que chulada Y con esta bandita que llegó aquí Ay, 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 paisano, no llores Me dije que te vinieras, pero bueno, mientras tanto te invitamos a compartir Porque aquí ya se prendió el ambiente, ya se prendió el baile Y así se están invirtiendo en la plaza de mi pueblo Mientras tú estás allá en casita, mira 20 de noviembre de 2022, después de la pandemia Así andamos divirtiéndonos, así andamos viviendo, gozando, disfrutando Saludos, disfrutando de todos, saludos, aquí ya la vida Eso Así que, estos son los fiestos de mi pueblo en este 2022 Así está el ambiente de la plaza Desde luego algunos se irán a los toros, otros se quedarán por aquí Y se hace literalmente, se hace literalmente Pues un gran ambiente, una gran fiesta Un gran día de campo Donde te puedas sentar algunos trencillas, otros dos Tres, hieleras, tren de todo Los restaurantes también, donde puedas recibir gente Y esta parte Vamos a seguir regalando boletos ¿Cuántos pesos no? ¿Es para una? No, 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 no Ahí está Vamos a hacer un niño Ahí está Dale, saludos Saludos Eso Mira ¿Vas a ir a los toros? Sí Eso es todo Por ahí nos vemos en la correa de los toros Y pues bueno, seguimos con los boletos regalándolos, repartiendolos Y ya el ambiente que se está prendiendo por allá, ya está prendiendo Ya, les dijeron, vayos, nos están grabando, ¿dónde? Llevo, conméñon, agravándolos Y apenas se dieron cuenta Eh, 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 eh Pues bueno, estas son las fiestas, equipo, son paisano, de lo que te perdiste, de lo que te estás perdiendo Y bueno, pues todavía Alcanza, todavía alcanza a llegar a los toros Y habrá toros, hoy con el baile Pues bueno, se medio aguitó el asunto, pero Que siga, que siga La ambiente, la buena vibra, recuerda Todavía tenemos boletos para los toros, donde me veas Vamos este A tu casa Vamos a tantito Hacer una parada técnica ahí en tu casa Pero bueno, de lo que te estás perdiendo hoy, mirad Los días de campo, ya baila Le baila, le baila, le baila Eso, ahorita se van a empezar a empezar Y en la plaza se va a armar el bailón Así que Pues mientras tú estás ahí en casita Estas son las fiestas de mi pueblo 2022 Iquilpan de Juárez, Michoacán Pueblo mágico y al ritmo de la banda Mira Y hola Mira nomás Estos son todos los paisanos Por acá bailes y bailes Tú mientras se ven casita Así que Vente a disfrutar Todo el día Vámonos Vámonos a los todos Vámonos a la carriada Y nos vemos por acá en la noche También en la plaza Así que Saludos a todos Vente a divertir Estos son las fiestas de mi pueblo Este es el ambiente de la plaza Este es el ambiente De la plaza Y vámonos a los todos Bienvenido a los todos Tengo algunas propensías Alcánzame Alcánzame Voy a tu plaza Y vamos también para Para lo que viene siendo La revelación de la plaza A las 3 de la tarde A cargar celulares A cargar todo Y vámonos Que siga la fiesta Compártene 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 Vente a la fiesta Vámonos Carlos Flores No se equivoque No se equivoque